Telefónica y la Universidad de Alicante han firmado hoy un acuerdo de colaboración para poner en marcha de forma conjunta el programa de emprendimiento Alicante Open Futur. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha agradecido haber sido testigo de excepción de este acuerdo, que también visibiliza el modelo de ciudad que apoyamos. Buenas noches. Ambas entidades han firmado un convenio que incluye la apertura de un espacio de trabajo donde los emprendedores podrán poner en marcha sus proyectos. Se ubicará en la tercera planta del edificio San Fernando en el número 40 de la sede de la Universidad de Alicante. Ahora les contamos más, pero antes, titulares. Se abría ayer el periodo de seis días hábiles para que los grupos municipales se eleven sus enmiendas a los presupuestos del consistorio alicantino para 2019. La oposición ya anunciaba que propondrá cambios a las cuentas que, según defienden, no son a gusto de todos. El edil de seguridad y fiestas del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, visita Infoalacantí. La jubilación de más de 60 policías locales deja un déficit en el cuerpo al que el Ayuntamiento va a hacer frente convocando una oposición para crear una bolsa de interinos. Llega a nuestros oídos bien estemos en casa, en el coche o en los comercios. La radio es la compañía más fiel de nuestro día a día y hoy celebra su momento grande. Nos hemos querido acercar a los que lo hacen posible, pero también a los vecinos de la ciudad que disfrutan y comparten con ellas sus rutinas. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante acogerá la exposición Luz y Movimiento, la vanguardia cinética en París, centrada en el periodo de 1955 y 1975, donde el movimiento cinético conquistó su apogeo creativo. Open Futur es el nuevo programa de emprendimiento que la Universidad de Alicante ha puesto en marcha junto con la empresa telefónica, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial alicantino mediante la innovación y los emprendedores. Un nuevo espacio de trabajo para potenciar iniciativas y retos empresariales se ubica en Alicante. El programa de emprendimiento Open Futur llega de la mano de la Universidad de Alicante y de la empresa telefónica que crearán un ecosistema pionero cuya plataforma de trabajo online y asesoramiento dará el gran impulso que las futuras generaciones necesitan. Somos conscientes de la necesidad de crear un espacio donde los emprendedores conozcan metodologías, conozcan y tengan unas plataformas a su servicio para que puedan en un momento determinado acelerar esas ideas empresariales, materializar esas ideas empresariales, estar en rondas de inversiones, conocer unas metodologías y sobre todo lo que es importante es tener una plataforma donde estas ideas estén incluidas, que es la plataforma Open Futur que ponemos en marcha, exista un espacio de coworking, en lo que denominamos coworking, que nos va a permitir que los emprendedores dispongan del espacio, cuenten con mentores, cuenten con la propia plataforma y sobre todo con todo el potencial que una empresa como Telefónica nos pone a su servicio. Open Futur Alicante está abierto a cualquier idea o proyecto que tenga base tecnológica y que tras un proceso de selección, se elegirán las iniciativas que formarán parte de una primera edición que se pondrá en marcha en septiembre de este año. Nosotros ayudamos a filtrar con la Universidad aquellas iniciativas que creemos que son las mejores, esto es casi como Operación Triunfo, se presentan aquí unas cuantas y de pronto tienes que cantar durante unos minutos tu proyecto y entre la Universidad y Telefónica escogeremos los que creemos que sean los mejores y les ayudaremos monitorizando para llevar adelante este proyecto y poniéndolos en contacto con estas compañías que luego encuentran estas sinergias entre unos y otros. Y esta unión de una empresa consolidada con estos emprendedores, pues hacen que las empresas pueden ser más eficientes, más competitivas y que estos emprendedores cojan escala enseguida con sus ideas o con sus startups. Como testigo de excepción en este acuerdo ha estado presente el alcalde de la ciudad, Luis Bárcala, que respalda esta iniciativa que hará de Alicante el modelo de ciudad deseado. La base fundamental de un proyecto de futuro para una ciudad como es Alicante Futura, donde las administraciones públicas, por un lado, la iniciativa privada y el conocimiento personificado por la Universidad de Alicante, unen esfuerzos para elaborar un modelo de futuro. Un proyecto que yo lo sinteticé, Alicante, capital mediterránea de la industria tecnológica. Pero claro, a veces uno puede pensar que es un modelo más lanzado, una idea lanzada al viento y a ver quién la recoge. Pues resulta muy significativo cuando las principales empresas nacionales e internacionales, multinacionales como Telefónica, hacen esa apuesta. Esta aceleradora de empresas se ubicará en el corazón de la ciudad, concretamente en la tercera planta de la sede de la Universidad de Alicante del edificio ubicado en la calle San Fernando. Toda una apuesta por un proyecto diseñado para crear oportunidades de negocio, conectando a emprendedores, inversores y socios de todo el mundo. Tras la aprobación ayer en Junta de Gobierno de los presupuestos para 2019, las reacciones no se han hecho esperar. Tanto PSOE como Compromís han anunciado su intención de presentar enmiendas a las cuentas municipales. Los socialistas consideran que no se ha hecho frente a la brecha que existe entre los barrios y que el Partido Popular tan solo se ha hecho eco de las peticiones de Ciudadanos y Guañar. Los valencianistas, por su parte, centran la crítica en lo que consideran una falta de recursos destinados al comercio del municipio y echan en cara al gobierno municipal no haberse reunido antes de pasarlo a la Junta. Nosotros vamos a presentar, como no, enmiendas a los presupuestos. Quiero recordarle al Partido Popular que lo único que hizo reuniéndose con el Partido Socialista, el principal partido de la oposición, fue un paripé. Sabíamos que no iba a conceder nada de todo aquello que pedíamos, que al final era cerrar la brecha entre los barrios, reurbanizando todo aquello que ha estado 20 años olvidado y, bueno, pues al final, como todos sabemos, ha hecho solamente concesiones a Guañar y a Ciudadanos. Unos presupuestos que se había comprometido a sentarse con nosotros antes de llevarlo a Junta de Gobierno para ver qué aportaciones iba a aceptar, pero, como siempre, la palabra del Partido Popular, pues vale muy poco. Y unos presupuestos que están enfadando a determinados sectores de esta ciudad, como, por ejemplo, los comerciantes. Los comerciantes que esperaban, después de haber entregado su carta a los reyes magos de la ciudad el pasado mes de enero, que se tuviera un gesto, un gesto que realmente visualizase la importancia que tiene el comercio de ciudad, que tenía que ser acompañado por unas mayores partidas en los presupuestos municipales. La Policía Local de Alicante va a reforzar el control del consumo de alcohol en Carnaval. El concejal de Fiestas y Seguridad, José Ramón González, ha mantenido hoy una reunión con los técnicos municipales de fiestas. Ocupación de la vía pública, policía local, bomberos, protección civil, limpieza, transportes y gestión para emergencias para coordinar el amplio dispositivo con motivo de los diferentes actos previstos para celebrar el Carnaval 2019, que se organiza el del 28 de febrero al 10 de marzo, desde el Correfoc al entierro de la Sardina. El edil de seguridad ha señalado al término de la reunión que está trabajando para realizar un amplio dispositivo y se ha comprometido a reforzar el control del consumo de alcohol, como ya se realizó en las pasadas fiestas de hogueras y en Santa Fad, para evitar el macrobotellón en Canalejas. El Ayuntamiento de Alicante ha procedido a realizar un desbroce y una limpieza a fondo de la zona habitada y de las playas de la isla de Tabarca. El área de limpieza que dirige Israel Cortés ha realizado una acción coordinada para eliminar matas y hojarasca de los parques y del entorno de la isla, así como una limpieza a fondo de sus calles. El edil ha explicado que se ha desarrollado esta acción coordinada con la empresa concesionaria de limpieza, con el fin de dejar la zona habitada y las playas de la isla en perfectas condiciones, realizando esta limpieza a fondo, eliminando maleza, malas hierbas y retirando la hojarasca de los parques, al tiempo que se ha realizado una limpieza exhaustiva de las calles y también de su entorno. Esta acción se enmarca dentro del desarrollo de la nueva programación de limpieza y de la puesta en marcha de la campaña Alicante es mi casa. El edil de Guañaralacán, Dani Simón, pide al consistorio que se trabaje en una empresa municipal de servicios. Simón reflexionaba sobre la formación que otorga el ayuntamiento desde la Agencia de Desarrollo Local y la imposibilidad de poder emplear a estos alumnos, por ejemplo, en la conservación de nuestros parques y jardines, ya que esta empresa está licitada a empresas privadas. La contradicción es que luego el propio ayuntamiento no les puede contratar para el mantenimiento de los parques y jardines de todos y todas, de los parques y jardines municipales, porque está este mantenimiento licitado a empresas privadas. Hoy, por lo menos, en el Patronato de Escuelas Infantiles hemos conseguido, a propuesta de Guañaralacán, que ya se haya ejecutado un convenio para que los alumnos y alumnas de los cursos de inserción laboral puedan hacer prácticas en la empresa que tiene licitado el mantenimiento de los parques y jardines del Patronato de Escuelas Infantiles. Es un primer paso solamente. Aquí la solución definitiva, en nuestra opinión, sería que hubiera una empresa municipal de servicios que pudiera dar trabajo y contratación a los profesionales de la jardinería que estamos formando ya desde el ayuntamiento. Un centenar de trabajadores sociales se manifestaban esta mañana a las puertas del PROP del edificio de la Generalitat Valenciana para exigir que se haga frente a los atrasos de los pagos que llevan sufriendo desde hace seis meses. Los trabajadores exigen la compensación de los extras por nocturnidad, festividad y turnicidad que, según denuncian, están afectando tan solo a la provincia de Alicante, poniendo de manifiesto, según comentan, las diferencias en la autonomía. Llevamos dos meses reivindicando los impagos continuos de la Consellería en conceptos de festividad, noturnidad y turnicidad. El día 30 de noviembre interpuse una denuncia ante la inspección de trabajo por estos impagos. A día de hoy no ha contestado. Se le dirigió a la consejera Mónica Oltra la recogida de 400 firmas de estos trabajadores. También hubo silencio administrativo. Dirigimos un escrito al síndico de Greulles, que es el único que se ha molestado en contestar. Entiendo que estos trabajadores, su salario, la media, son mil euros. Estos conceptos que se cobran oscilan entre los 125 a 300 euros, según la categoría y la noturnidad que hagan. Con ese dinero ellos lo que hacen es poder pagar sus préstamos hipotecarios. Hay familias que la unidad familiar ingresa solo el salario de ellos, con lo cual no llegan. Entiendo que no se nos está tratando por igual a toda la comunidad, Valencia, Castellón y Alicante, porque los únicos que tenemos una desigualdad es en la provincia de Alicante. Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio y nos adentramos en este medio de comunicación que lleva desde principios del siglo XX informando y entreteniendo a diferentes generaciones y siendo uno de los soportes que mejor convive con las nuevas tecnologías. Con tan solo encontrar el dial tenemos a nuestro alcance música, entretenimiento, información y deporte. Así es la radio, ese medio de comunicación que hace que nos sintamos menos solos. Desde 2012, cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio y sus profesionales lo celebran así, trabajando. Nos llena de ilusión que se recuerde durante un día la labor de la radio, la importante labor de la radio. En este caso se habla de tolerancia, de paz. En fin, la radio tiene también esa capacidad para transmitir valores, para comunicar y la verdad es que es un día bonito para los que trabajamos aquí en la radio. La radio para mí es vida. Es el medio, yo creo que por antonomasia, es el medio más inmediato, el más cercano. Está ahí, haciéndote compañía, no te obliga a prestarle atención mirándolo, simplemente es oír o escuchar. Te hace compañía y yo creo que eso va a pervivir durante muchísimos años, pese a todos los avances que haya. Y es que desde las primeras emisiones, allá por 1920, la radio siempre ha sido un medio de comunicación que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y aunque quizá haya perdido su bien más preciado, ha ganado otras cualidades. La radio ha perdido una cosa que era muy importante para nosotros en el pasado, que era la instantaneidad. Nosotros antes teníamos como el monopolio de dar las noticias, porque podíamos estar en un sitio y damos las noticias, el resto de medios no tenía esa capacidad. Ahora las nuevas tecnologías permiten que la televisión den las noticias al momento, que los periódicos den las noticias al momento también. Pero hemos ganado en permanencia. Nosotros antes hacíamos una entrevista a alguien y eso se lo llevaba el aire. Ahora no. Ahora esa noticia, a través de las webs, a través de los podcast, permanece ahí. Grandes comunicadores convertidos en referentes han hecho que hoy en día la radio sea el trabajo y el estilo de vida de muchas personas. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, José María García, grandes mitos de este medio que han marcado un antes y un después. Yo estudié periodismo por la radio. En aquellos tiempos todos queríamos ser Iñaki Gabilondo, queríamos ser Luis del Olmo. La radio empezamos a escucharla cuando somos jóvenes por la parte musical, la radio musical. Y yo empecé de la mano de quien era entonces José Antonio Avellán, Fernandisco, y de ahí ya llega un momento que tú vas evolucionando, llega un momento que ya pasas a la radio convencional. Y ahí pues eso, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, la televisión, Arturo Pérez, Reverte. Y luego ahora también, no porque esté en la casa, sino porque yo lo venía escuchando de siempre también, tenemos a Carlos Herrera. La media de edad del radio oyente hostila alrededor de los 50 años, aunque gracias a la tecnología 2.0, el podcast está ganando terreno entre el público joven. Respecto a contenidos, los tres pilares de la radio son los magazines, los informativos y también los deportes, que el público suele sintonizar cuando va en el coche o en casa. Pues sobre todo cuando va uno en el coche, que es cuando tiene un pequeño espacio de tiempo para poder oírla. Informativos o musicales, pero sobre todo informativos por estar un poco al día. Todo el día, lo tengo puesto en la cocina, en la habitación, en todas partes. Escucho música de aquí, de España, de latina, mexicana. Normalmente por la noche o cuando voy en el coche. Pues algunos de deportes sobre todo, los 40 principales también, la máxima, no sé, un poco de todo. Yo suelo escuchar la radio a las ocho y media cuando salgo a correr, que me gusta mucho el deporte, entonces me escucho la zona, esa hora, esa media horita de radio la suelo escuchar. Y luego también a primera hora de la mañana viniendo a trabajar. Informativos deportivos y radio, música comercial. De la radio se han dicho muchas cosas, que marcaba los minutos de la vida, que era un viejo beso artesanal, un medio íntimo que te habla de tú a tú. Unas ondas que nos hacen disfrutar y aprender de la vida, una vez que los locutores se encuentran en el aire. Un paso más para seguir convirtiendo Alicante en un referente cultural. La exposición Luz y Movimiento, la vanguardia cinética en París, aterriza en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad con 30 obras de diversas colecciones. Bueno, pues estamos ante todo muy satisfechos por poder mostrar en este maravilloso museo 30 obras, de las cuales 14 formaban parte de la Fundación La Pedrera en la última exposición que hicieron sobre el arte cinético. 14 piezas que además hemos complementado con piezas de la colección Siglo Arte XX y también del propio legado de Eusebio Sempere. Las piezas se enriquecerán en diálogo con la colección de obras cinéticas que donó al Maca el artista alicantino Eusebio Sempere. Bueno, pues obras de una corriente movant cinética de la que indudablemente Sempere fue un precursor en 1955 en las galerías de París y en todo el movimiento artístico que se forjó en aquellos momentos. A través de esta exposición se establece una relación con el espectador mediante el arte cinético, una corriente donde las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Muy alejados de una concepción advertiana de la obra de arte donde hay solamente un punto de vista único que es el punto frontal. Aquí todos los puntos de vista se valen y de hecho la obra adquiere su valor, se abre, se da justamente en esa multiplicación de puntos de vista. Entonces en ese desplazamiento del espectador lo que hacemos es incorporar el tiempo en la percepción de la obra de arte. El tiempo es nuestro tiempo, las obras son fijas como veréis, pero en ese desplazamiento, en ese tiempo que inducimos en la obra de arte, la obra se abre y la obra adquiere ese movimiento de lo que hablamos. Con multitud de formas geométricas y diferentes colores, la exposición Luz y Movimiento les espera en el MACA desde mañana jueves 14 de febrero hasta el 26 de mayo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto a nivel estatal de rebajar la edad de jubilación de los policías en Alicante, se ha creado un déficit, un impacto en las previsiones que llegan a aproximadamente 60 policías locales los que se jubilarán durante este año. José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, buenas noches. Buenas noches. Ante este déficit de policías local que se va a sufrir durante este año, ¿qué medidas ha tomado el Ayuntamiento? Bueno, pues el Ayuntamiento ha tomado la medida de convocar una bolsa de interinos para, de esa bolsa de interinos, ir sustituyendo a los 60 policías que, como acaba de decir usted, se van a jubilar a lo largo del 2019. El decreto que publicó el Gobierno Central hablaba de que hasta el 31 de enero de este año había tiempo para todos aquellos policías que se quisieran jubilar a lo largo del 2019 avisarlo a la corporación. En este caso estamos hablando de unos 60 funcionarios que son los que se van a jubilar y para eso los vamos a sustituir con interinos. ¿De dónde salen estos interinos? De una bolsa específica. Esa bolsa ahora mismo hay unos cinco policías locales y, claro, nosotros necesitamos, pues, bastante más. En principio diríamos, en matemáticas ya están 55 más y para eso tenemos que hacer una oposición para tener una bolsa de interinos y de ahí proveernos para ir sustituyendo a todos estos policías que se están jubilando. Es decir, se convocará una oposición en la que los que aprueben estos exámenes pasarán una bolsa. ¿Hasta cuándo, según dice la ley? En principio, vamos a ver, la ley esta 17-17 de diciembre del Consel de la Generalitat, pues, impedía contratar funcionarios a las corporaciones locales solamente en esta comunidad, porque esto no es nacional, es de esta comunidad. Ante la dificultad, sobre todo, teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana es un municipio eminentemente turístico, pues, lógicamente, hubo una queja generalizada de todos nosotros, sobre todo a la hora de contratar plantillas de policía en verano. ¿Qué fue lo que hizo la Generalitat? Hizo una modificación en su normativa de que se autorizaba hasta el 30 de septiembre del 2018. Llegado el 30 de septiembre del 2018, los ayuntamientos necesitábamos continuar en muchas ocasiones con un refuerzo de policía y volvieron a modificar la ley hasta el 31 de diciembre del 2018. Y ahora, ante la nueva ley promulgada, como he dicho anteriormente, por el Gobierno central, hemos tenido que pedir y la Generalitat conceder, de nuevo, una tercera modificación hasta el 31 de diciembre del 2019. Yo sé que es un poco lioso lo que acabo de decir, pero son tres modificaciones que se ha tenido que hacer sobre una ley que no entiendo cuál es el fin para el que se puso, puesto que si se puso para que no hubiera interinos, pues, hemos tenido que ir continuamente modificándola. En definitiva, esta ley nos ha impedido tener esa bolsa de interinos que ahora, pues, vamos a tener que hacer en un proceso que va a durar mes y medio o dos meses. Es decir, esta convocatoria serán unas oposiciones más o menos al uso, pero que no van a asegurar el trabajo público fijo. Es decir, serán hasta este 31 de diciembre del 2019 y posteriormente se convocarán las oposiciones reales. Bueno, vamos a ver, las oposiciones, esto que acabamos de explicar es la parte para sustituir a estas 60 personas que se van a ir jubilando a lo largo del 2019. Y ahora viene la otra parte, la oferta pública de empleo, la OPE, que la gente ve por ahí una OPE, oferta pública de empleo, y esto para que los alicantinos lo tengan claro, son plazas en propiedad, ¿vale? La bolsa es de interinos y ahora vamos a ir hacia un camino que es para ofertar las 30 plazas que teníamos ya preparadas en la oferta pública de empleo del año 16, 17 y 18, más las 60 que se están produciendo como jubilación. Un total de 90 plazas que vamos a ofertar para ser en propiedad y esta va por este lado. O sea, en definitiva, por aquí va la bolsa de interinos, ya lo dice la palabra, son interinos temporales y por aquí va la oferta pública de empleo con unas 90 plazas que esas son para plaza en propiedad. La diferencia fundamental es que esto es una oposición pura y dura de toda la vida en el sentido de que es un tema, un té psicotécnico y pruebas físicas y esto es una oposición concurso. Una vez que se ha aprobado la parte de oposición pasas a la parte de concurso y ahí vienen los méritos, los años trabajados, en fin, todo lo que las bases consideran oportuno para ir sumando puntos y tener al final una calificación sumada a la de la oposición. Esto sí que tardará aproximadamente un año y medio y ya lo estamos poniendo en marcha también en la ciudad de Alicante. Esta oposición, la primera, la de la bolsa de interinos, será dentro de mes y medio, decíamos, alrededor de mes y medio. Sí, que finalizará, entendemos, que el proceso para que podamos ir cogiendo de esa bolsa, calculamos mes y medio o dos meses como mucho. Para dar solución a este déficit. Efectivamente. Mientras será cubierto en bolsas, en horas extraordinarias, digamos, en horas que la propia, el propio cuerpo de policía local va a ir cubriendo según las necesidades que vayamos teniendo. Porque al final las necesidades de una ciudad de la policía local son importantes. Por ejemplo, nos recordábamos ahora la campaña de Santa Fal, la campaña 00, sin alcohol, un gran éxito el año pasado, que ya se está preparando para este año. Y ahora lo que tenemos más cerca son los carnavales, que también va a haber una campaña en la que va a estar implicada la policía local. ¿En qué va a consistir esta campaña? Bueno, efectivamente, me alegro, como dicen en aquellos programas, que me hagas esta pregunta porque esta misma mañana hemos tenido una reunión con protección civil, limpieza, infraestructuras, policía local, tráfico, digamos, todos aquellos servicios que participan en lo que es la organización del carnaval. En principio, bueno, tenemos muy claro que esta ciudad debe ser Aladiz en el tema del 00. Nosotros ya hemos tenido un éxito importante gracias a la colaboración de todas las partes, tanto policía local como protección civil, como las propias hogueras y, como no, los componentes de la plataforma 00, en el sentido de que no haya consumo de alcohol en menores de edad. Ya lo hicimos en Santa Fal, lo conseguimos también con una repercusión nacional importante en hogueras y ahora, lógicamente, tenemos que seguir trabajando esto en carnaval y que nuestros menores no consuman alcohol. Y para eso, pues ya iremos anunciando las cuestiones que vamos a poner en marcha, las medidas que vamos a tener en marcha y, lógicamente, habrá una parte de carnaval que es el sábado ramblero. Esa es otra cuestión que será, como todos los años, con dos orquestas y, por la tarde, estará el sábado ramblero infantil para el disfrute de los niños que bajan al centro, a la rambla, para, bueno, pues con sus disfraces y tal. Y luego, por la noche, tendremos ya para los adultos lo que es el sábado ramblero de toda la vida. Esto se va a celebrar el 2 de marzo, va a quedar todavía, queda todavía un poquito, este año la Semana Santa se alarga todavía. Y, bueno, este sábado ramblero, como decías, va a haber, bueno, tus conjalías de fiestas y de seguridad, va a haber una unión entre ambas cosas, muy centrada en los menores, en la campaña 00 y se va a intentar, pues eso, repetir el Santa Faz. En Santa Faz, que ya se estaba preparando, decíamos que también la campaña estaba, bueno, se había dado ya el ok, se había anunciado que tanto Protección Civil como Policía Local se estaba empezando a coordinar estas actividades. ¿Tenemos algún avance para Santa Faz? Bueno, en Santa Faz, efectivamente, tuvimos la semana pasada una reunión con la Plataforma 00. Yo antes lo he dicho, pero tengo que agradecer a la Plataforma 00 la disponibilidad que siempre tiene con el Ayuntamiento de Alicante y que no olvidemos que es un beneficio para todos los alicantinos, en especial para los menores de edad y, además, para la tranquilidad de los padres. Entonces, efectivamente, hemos tenido una reunión con ellos, donde hemos estado estudiando la incidencia del año pasado y para, sobre todo, mejorar aquellas cuestiones, bueno, pues que por cualquier razón no salió como nosotros pensábamos, pero que, en definitiva, a nivel general fue un éxito y que este año vamos a potenciar, como es en la playa de San Juan, en el recorrido de Santa Faz, pero, sobre todo, dirigido a las zonas donde los menores, pues, dejan ya una vez el circuito de Santa Faz y se van a otros sitios y, bueno, estamos preparando, pues, diversas medidas, como pueden ser atracciones, música, en fin, cuestiones para que la gente se divierta sanamente y que entiendan nuestros jóvenes que el alcohol no es necesario para poder divertirse. Ahí está la importancia de las alternativas al alcohol y a disfrutar de otra manera. Pues sí, porque la verdad es que da pena ver que a las 12 de la mañana, en años anteriores, te veías a chicos y chicas, pues, muy jóvenes, pues, ya tumbados en las aceras y, desde luego, no habrán podido disfrutar nada la Santa Faz. Será su primera borrachera, pero, desde luego, quedará en los anales de su vida pues que la primera borrachera la tuve en Santa Faz y, desde luego, no disfrute nada. Es que no tiene por qué, para disfrutar, no tiene por qué haber alcohol por el medio y eso es lo que nosotros, la obligación nuestra y de toda la sociedad alicantina es tener que demostrarle a estos menores de que con alcohol también se puede uno divertir. Sin alcohol se puede uno divertir. Perdón, sin alcohol se puede uno divertir, efectivamente. Me has corregido, que quede claro. Sin alcohol se puede uno divertir, efectivamente. Nos quedamos con esa reflexión, José Ramón. Muchas gracias por visitarnos a la Cantí de nuevo. Te esperamos muy pronto. Es un placer siempre estar con vosotros. Y, sobre todo, para anunciar estas cuestiones y que sé, como padre que soy también, y por las felicitaciones que recibimos en Santa Faz, pero sobre todo en Hogueras, de que muchos padres decían que estamos más tranquilos porque nuestros hijos vuelven en buen estado de salud y, desde luego, no como lamentar las ocasiones en que incluso había que ir a recogerlos. Así que, como he dicho, diversión sin alcohol es importante y es bueno. Pues nos quedamos con eso, José Ramón. Muchas gracias. Continuamos ahora con la información de la comarca de la Alacantí. Al igual que el año pasado, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Campello ha optado por realizar una nueva jornada de reforestación en el paraje de Puntes de Gosalvez para celebrar el Día del Árbol. Otro año más, esta jornada se presenta más forestal que nunca, es decir, las labores de plantación serán más duras que cuando se ha plantado en parcelas urbanas donde las características del terreno facilitaban las labores. El objetivo es seguir implantando en este paraje nuevas especies arboleas y arbustivas con el fin de aumentar la biodiversidad, proteger y conservar nuestro entorno, así como poner en valor un espacio tan representativo del municipio. Cintia Laves, la Concejala de Medio Ambiente, ha manifestado que con esta iniciativa se quiere también resaltar que este espacio natural típico de nuestro municipio es de una alta calidad ambiental. El alcalde de San Juan, Jaime Alvero, anuncia el replanteamiento de la cubierta de la autovía A7 a su paso por la localidad. Según el primer edil, en tan solo una semana se podrá comenzar a ver los primeros avances que se desarrollan en torno a la peatonalización y el ajardinamiento de la zona. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la zona ajardinada que realizó el Ministerio de Fomento en el año 2010 y adecuar un espacio peatonal y ciclista por esas zonas que ya tenía actuación previa del Ministerio. Y posteriormente puedes ir ensanchando, vamos a ir desde el centro hacia los extremos, desde la avenida de Alicante, por un lado hacia el cementerio y por otro lado hacia la alquería, hacia el IES García Berlanga. Hasta aquí el Info Alacantí de hoy. Nos despedimos, les esperamos mañana a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca del Alacantí. Pero les dejamos con un poco más de la exposición Luz y Movimiento del Maca. Buenas noches. Luz y Movimiento del Maca. Luz y Movimiento del Maca. Luz y Movimiento del Maca.